Larry Genick, nació el 18 de junio de 1936, en Estados Unidos. Debutó como luchador en la década de 1950. Su nombre de luchador sería, Larry Genick. Se unió a la, a WA, en la década de 1960. Tuvo un equipo con Harley Race, donde Race tenía el apodo de, Handsome, y Genin de, Pretty Boy. El equipo luchó en países como en, Nueva Zelanda, Japón, y, Australia. Ambos fueron tres veces, a WA, World Tag Team Champions, ganando los dos primeros reinados en 1965, y, el tercero en 1967. Fue, NWA, Brask Nucles Champion, ganándolo en 1968. Larry fue Gil por muchos años, pero en la década de 1970 cambió a Face, donde tuvo una barba roja, y el apodo de, The Axe. Fue, a WA, Midwest Tag Team Champion, con Lars Anderson. Ganándolos en 1971. Tuvo un equipo con su hijo, Kurt Genid, con quien fue, NWA, Pacific Northwest Tag Team Champion, ganándolos en 1982. Se enfrentó sin éxito a Bruno San Martino por su título mundial de la WWF. Genin es padre de los luchadores, Kurt Genid, y, Jesse Genid, y abuelo de los luchadores, Ami Genid, y, Curtis Axel. Fuera del wrestling actuó en la película, The Wrestler, de 1974. Y se convirtió en propietario de una empresa de bienes raíces. Larry Genid, falleció el 6 de diciembre del 2018 a sus 82 años, debido a una insuficiencia renal. Paralepa Movimiento님